Música Chiquillos y chiquillos, travesurientos y besucones Atmosferas Papirola les da la más cordial bienvenida a esta, su pieza anual en donde juegan, se divierten y aprenden Hoy les quiero platicar el concepto de desarrollo Es muy importante porque con este los pueblos miden la felicidad de esta felicidad que debemos tener todos nosotros en un buen desarrollo Bueno, pues les platico que se refiere a la manera en que nos vestimos a la manera en que podemos tener una casa digna, educación si tenemos dificultad o facilidad para estudiar si nos enfermamos, si tenemos medicinas para curarnos, si un doctor si los adultos tienen un empleo con un salario digno que les alcance para todas sus necesidades pero también por la libertad que tenemos para creer en nuestras ideas religiosas, políticas y bueno, a nuestra ideología y también a no ser discriminados por nuestras preferencias sexuales De esto y más, platicaremos más adelante y sobre todo del concepto a qué se refiere el desarrollo sustentable Pero ahorita nos vamos a nuestra siguiente sección Energetizados Nos presentan informaciones sobre el cuerpo humano Vamos a verla ¿Saben qué es la yoga? ¿Les gusta? ¿Se ve difícil lo que está haciendo Selena? La yoga comenzó hace más de 5.000 años ¡Uy! Y es un método de relajación un poco intenso pero que ha funcionado bastante bien desde remoto tiempo La yoga es una disciplina que viene de la India y que se practica desde hace 5.000 años Con el dedo gordo con el dedo gordo te vas a tapar el hoyito de la nariz del lado derecho lado derecho, lado derecho Para preparar sus cuerpos en la meditación los antiguos sabios desarrollaron unos ejercicios para facilitar la concentración durante la meditación A la una A las dos A las tres Y sueltas Estos ejercicios unen la mente el cuerpo y el espíritu con la finalidad de alcanzar un estado en donde la mente esté clara El alma invite a la introspección y que el cuerpo sea puro y sea fuerte Con el poder de tu imaginación vas a regresar a la puerta por donde entraste Y antes de abandonar el espacio de tu corazón ¿Has intentado meditar? Hay muchas formas Siéntate en un lugar silencioso Cierra los ojos y respira profundamente hasta que te relajes ¿Puedes? Sí, se necesita disciplina Pero aquí en Papirolas te van a decir cómo ¡Qué rico! Esto sí sirve para relajarse Ay, porque la yoga es un gran método de relajación que sirve para después un examen o cualquier evento que nos ponga un poco preocupados Yo soy Selena Flores Yo soy Emiliano González Y esto fue una pregunta para nosotros para las papirolas ¡Lámanse! ¿A qué se refiere el concepto de desarrollo sustentable? ¿Cuándo inició? Bueno, les platico que hubo una mujer asombrosa Harlem Brundtland Ella en 1987 con el cobijo de Naciones Unidas ideó este concepto de desarrollo sustentable Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a los pequeños grandes protectores que nos van a mostrar una interesante información Vamos a verla ¿Sabías que si seguimos contaminando el planeta se pueden acabar muchas especies y el agua? Si tienes una idea para ayudar ven y tráela, te invito ¿Cuáles son los problemas más graves de contaminación? Bueno, aquí en la exposición tratamos de diferentes temas en particular del calentamiento global y de la contaminación tanto auditiva como del aire e intentamos encontrar soluciones para poder disminuirla ¿Y cómo podemos solucionarlo? Pues es lo que estamos viendo ahorita con los participantes al taller Recolectamos sus ideas para luego escribir un pequeño manual para los demás niños y para encontrar acciones concretas y prácticas que llevar a cabo diario ¿Y los niños cómo podemos no contaminar? Bueno, aquí en las mesas de trabajo surgen varias ideas y varias actividades tanto de juego como de costumbre como por ejemplo el uso del agua, reciclado del agua o también de los materiales que tienen en su casa o hasta ideas para las escuelas muchos propusieron de llevar campañas de forestación en sus propias escuelas para ir con los grupos a los bosques Hay problemas de contaminación en el agua en el aire que respiramos en el clima que ahora es más caliente pero tú puedes ayudar a que el mundo cambie ¿Y cómo podemos traer nuestras ideas? Estamos rellenando unas actas verdes son como protocolos donde los niños pueden poner varios puntos varias soluciones sus ideas para salvar el planeta para de cierta forma disminuir las enfermedades que ahora está padeciendo nuestro planeta Todavía estamos a tiempo trae tus ideas estamos en el pasillo rojo en el número 8 El desarrollo sustentable se refiere a que vamos a satisfacer las necesidades actuales con nuestros recursos cuidándolos no sobreexplotándolos para que las futuras generaciones puedan tener sus recursos en buen estado Y ahora nos vamos a un corte muy breve pero antes nuestra cápsula en verde nos va a presentar más información sobre el cuerpo ¿Has visto el polvo que se ve en el resplandor de luz que entra por las ventanas? Pues adivina qué que el 90% de todo ese polvito son células muertas de nuestro cuerpo Increíble, ¿no? ¿Y sabes por qué no se meten los insectos a tus oídos? Porque la cerilla amarilla de tus orejas huele muy feo Y a que no sabías que tus intestinos miden cuatro veces más que tu estatura ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!